Un señor se está follando la mitad de su madre muerta. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos buenas noticias, ya que la distribuidora y productora Tetrovideo nos ha enviado cuatro películas de cine extremo. Cine extremo español. ¡Arriba, español! Cine extremo italiano. ¡Signora y limón, señora! Cine extremo chileno. Nosotros somos el primer país de Chile. El primer país de Chile. El primer... El primer país del mundo. Y cine extremo mexicano. ¿Podemos hacer las cosas buenas o por las malas, hermano? Por las malas. Pero de momento nos vamos a desvelar cuáles son los títulos que nos han dejado para ver. Simplemente vais a saber el primero, uno de ellos, que corresponde al cine extremo mexicano llamado Justine. Que muchos de vosotros, si sois aficionados a este cine, seguro que teníais muy presente el esceno de este título. Para quien no conozca Tetrovideo, es una página web distribuidora de películas donde allí podréis encontrar prácticamente el 90% de las películas de cine extremo que hemos hablado en este canal. Desde Atroz hasta Making Of, pasando por Doll Syndrome y Larva Mental de Niquel Valerdi. Como no os puedo poner la página web, ya que YouTube lo considera pornografía, os dejaré su Instagram en la descripción. ¡Diablos, señorita! Así que muchas gracias Tetrovideo por mandarnos estos títulos para que podamos reseñarlos en el canal. Pero hoy os hablamos de Justine, película mexicana de una hora y 21 minutos basado en una de las novelas del Marqués de Sade. Concretamente en Justine o Las desgracias de la virtud. Y con esto ya debería ser suficiente para muchos para disponernos a verla, ya que ver algo en pantalla relatado por el Marqués de Sade siempre es apetecible. Esta película está dirigida por Alex Hernández, del cual la verdad no habíamos visto nada y creo que no tiene más películas en su haber. Pero que después de haber visto lo que ha hecho con Justine, ya os digo que le vamos a tener en el punto de mira. Justine es una película que no solo pretende incomodar al espectador con sus escenas violentas, violencia gráfica, muy explícita y de verdad muy bien hecha. Sino que también pretende contarte una historia. Sino que conoceremos a Justine, una chica virgen que al intentar preservar esa pureza se encontrará en cambio en el mundo del vicio. Además esta película también jugará un poco con la filosofía, con los diálogos y con un tipo de cine bastante onírico. Algo que me ha recordado mucho a la mexicana también, tenemos la carne. Esto a más de uno le puede echar para atrás o puede invitarle precisamente a tener más ganas a ver Justine. Y es que Justine es una película extrema típica dividida por capítulos, está de los capítulos, no irán acompañados de ningún título, simplemente irán presentándose con el número. Algo muchísimo más sencillo a la hora de dividir la película. Pero lo que se parece sobre todo a Tenemos la Carne es en el tipo de diálogos o la forma de expresarse y de conversar que tienen aquí los personajes. Como si estuvieran narrando las cosas con versos, por medio de la poesía y siempre utilizando un lenguaje muy alejado del coloquial. Pero la película no nos dejará indiferentes desde el principio, ya que la primera imagen que vamos a ver es el de una embarazada pariendo en pantalla. Para posteriormente ver cómo el cirujano le está cosiendo el desgarramiento precisamente de ese embarazo. Estas primeras escenas son en blanco y negro, pero bueno, no será lo que predomina a lo largo de toda la película. Podemos disfrutar de estos primeros planos y de la sangre y de toda la violencia siempre en color a excepción de un par de cosas puntuales. En cierto modo, os tengo que confesar que he agradecido un poco que esta escena, esta escena tan corta sea en blanco y negro, porque soy bastante impresionable a la hora de ver partos. Igualmente, aunque sea en blanco y negro, ya se puede deducir que los efectos van a ser tremendamente buenos. Esa sutura, esa forma de clavarse la aguja por una piel supuestamente, obviamente, artificial y de pasar el hilo, resulta en los ojos del espectador muy, muy realista. La película también jugará mucho con los flashbacks, ya que conocemos a Justine. Solo empezar la película, pues que le ha ocurrido algo, viene viviendo un trauma y tiene un ojo morado. Así que le contará a la enfermera que tiene delante que le ha ocurrido. Y la película, como digo, va muy directa al grano, porque lo primero que podremos ver, ya a pleno color, es como un señor desnudo está metiéndole unos guantes en la boca para provocarle el vómito a nuestra amiga Justine. En Metofilia, dicen que se llama, y parece que esta es una de las primeras perversiones que esta película quiere tocar y que quiere representar para nosotros en pantalla. Con ese guante lleno de vómito, nuestro amigo empezará a masturbarse en pantalla, porque algo que nos deja claro más pronto que tarde es que este Dr. Rodri, un cirujano que tiene problemas para excitarse, según él nos cuenta, tiene problemas con su virilidad. Y la película, además, girará en torno al imen, en torno a la virginidad de la mujer. Vayamos un poquito por partes en estas primeras escenas que la verdad son un poco abstractas o incluso difíciles de abordar para el espectador. Hablemos del vómito, la verdad que unos vómitos, vamos, creo que no queda duda de que son reales, de que realmente a Justine se le estaba provocando una náusea. Y lo que estaba un poco vomitando, aparte de restos de saliva, era algún resto alimenticio que acababa de ingerir. Lejos de pareceros una chorrada, la verdad que ha sido un pelín agobiante ver cómo constantemente Justine no podía ni siquiera vomitar, e incluso apenas podía respirar porque constantemente tenía esa mano con ese guante tan grande metido en su garganta. En cuanto a las escenas escatológicas, las escenas brutales, ya tengo que decir que la película es un 10. Un 10 de prótesis, un 10 de bien hecho, hecho con gusto, hecho con sentido, tanto los planos como los mostrarán, como las escenas como están interpretadas. Crea mucho malestar en el espectador. En contrapunto, el único punto débil para algunos, que creo que no ha sido nuestro caso, es el tema de los diálogos y las conversaciones, un poquito filosóficas, existencialistas, y que incluso divagan un poco en el tema en concreto que se quiere tratar aquí. Aparte de los diálogos de nuestros protagonistas, también tendremos como una voz en off que parece que es el propio director, o una persona que te está narrando la película y que quizás te está dando alguna pista o algún detalle por si te has perdido o desviado un poco. Esa voz en off te centra en cada momento sobre lo que se está hablando, lo que se pretende hablar en la película y la verdad que para mí ha sido súper aclaratoria. En esta primera parte, las conversaciones irán más en torno a, como ha dicho Rottena, la valía del himen, de la pureza de las mujeres y sobre todo al placer, a la lujuria. Pero siempre he visto desde el punto de vista más depravado y sádico que el propio marqués de Sade nos podría ofrecer. Pero curiosamente, nuestro amigo el Dr. Rodri nos cuenta que a él el sadomasoquismo no le va, simplemente tiene que llevarlo a cabo para poder encontrar esa habilidad que él está buscando. Así que cogerá a nuestra amiga Justine, la pondrá de pie en una mesa, él se tumbará debajo justamente con la mirada en su vagina y una señora mayor desnuda empezará a darle latigazos en el culo a Justine hasta que empiece a sangrar. En el momento que sangre es el momento climático y cúspide para nuestro protagonista cirujano sádico, ya que empezará a disfrutar y a deleitarse con todas esas gotas de sangre que le van cayendo directamente a su cara, a su nariz y a su boca. Parece que así sí que va a encontrar ese punto climático y va a poder disfrutar de nuevo de ese orgasmo que tanto necesita. Pero no, por lo que sea tampoco es capaz de llegar a ese clímax, no sabemos si porque ha traspasado un poco la frontera de lo sádico o porque no ha llegado a su punto y a su límite. En este momento me gustaría hacer un break para hablaros de los tres protagonistas que tiene esta película, Dan Zapata, que será nuestra amiga Justine, una actriz que tengo que decir que hay que ser muy valiente y atreverse mucho para hacer este tipo de películas, ya os lo digo, porque no tiene que ser nada fácil tener que interpretar a un personaje como este. Jacqueline Blanca Briviesca, que será esta señora mayor que vemos practicando sadomasoquismo, pero que más tarde ya veréis las escenas que protagoniza y nuestro doctor Rodri, Juan Manuel Martínez. Un personaje que consigue precisamente lo que busca, que tengas algún tipo de empatía hacia él a la vez que no deja de darte como mucho asco y muy mal rollo. Exacto, además es una mezcla muy extraña entre Bardem y el protagonista de Tenemos la Carne. Tienen esa expresión y esa cara como de maldad, pero en el fondo las cosas que te va contando las puedes comprender. No es que seas partícipe ni que las entiendas y quizás probablemente ni siquiera las respetes, pero sabes de lo que te está hablando. Y de alguna forma me ha recordado también a Dieter Láser en The Human Centipede. O sea, en las pelis del cien pies humano. Es ese tipo de doctor loco. En este punto los diálogos son bastante complicados y bastante oníricos. Hablan más que nada sobre la bondad, sobre la maldad, sobre cuáles son los límites que tienen cada uno de estas características. Y sobre todo las sensaciones tan contrapuestas que son, siendo obviamente Justine la representación máxima de la generosidad, del altruismo y de la bondad y la amabilidad. Y nuestro doctor cirujano sádico todo lo contrario. Alardeando incluso de que estos sádicos malvados por naturaleza tienen derecho al amor y a enamorarse alguna vez. Conversaciones que Justine simplemente escuchará y responderá atónita entre tortura y tortura. Pero sigamos con lo que nos interesa, las escenas bizarras. Y es que este doctor Rodri parece que es ginecólogo o cirujano precisamente especializado en vaginas. Ya que nos regalarán una escena precisamente con esa señora mayor que hemos visto previamente, haciéndole una operación en la vagina. No sabemos exactamente el qué, si le está volviendo a coser el imen, si está haciéndole algún tipo de cirugía extraña en la vagina. Pero la prótesis y lo bien que se ve, de verdad que es de las veces que más realista me ha parecido en una película de este estilo. Y de nuevo, una vez más, un primer plano de una cirugía vaginal en todo su esplendor. Esta vez ha sido a color, así que para mí ha sido un poquito más impactante que la primera escena con la que hemos iniciado. Y sobre todo, como dice Rodri, lo mejor de todo es lo bien hecho que está. Para nada se nota que son prótesis, ni que es silicona, ni que la sangre es falsa. Todo está hecho en su justa medida para que no parezca exagerado. Y haciendo sobre todo maravillas con el juego de luces y sombras para disimular lo justo. A mí también se me ha escapado qué es lo que están haciendo aquí, qué tipo de cirugía. Si realmente están cosiendo el imen, quizás eso es lo que más pueda encajar con todos los diálogos que estamos oyendo en la película. O están haciendo algún otro tipo de cirugía reparadora o precisamente todo lo contrario para destruirle algo. A mí la parte que más se me ha escapado de la película es la parte onírica. Y continuaremos un poco con ella, ya que nuestro doctor Rodri aparecerá de golpe y porrazo, vestido como de arlequín. Pues dando algún que otro monólogo, haciendo algún que otro discurso. Todo el rato envuelto sobre este tema. Entiendo que serán diálogos que se pueden leer en la novela del Marqués de Sade y por eso esa redundancia a la manera de comentarlo, a la manera de hacer el monólogo. Pero ya os digo, a mí esa parte en esta película en concreto se me ha escapado por completo. Es bastante compleja de abordar. Se entiende, se capta como más o menos lo básico en cada mini monólogo de estos. Pero no, pero quizás no se es capaz de explicar con nuestras palabras qué es lo que se quiere dar a entender aquí. Desde luego sí que tus sentimientos, tus sensaciones y tu cabeza captan ciertas cosas y ciertas ideas sobre las que dar un par de vueltas. Nuestro amigo el doctor Rodri le dirá a Justine que mate a su madre, a esa mujer. La madre del doctor, no la madre de Justine. Que es esa mujer mayor que llevamos viendo toda la película. Justine no podrá, se negará. Así que un sirviente, una especie de verdugo que tiene el doctor Rodri allí, se encargará de matar a la madre. Haciéndole un corte en la barriga y posteriormente otro corte en el cuello. ¡Qué bien sale esa sangre del cuello! ¡Qué putas heridas más bien hechas! Lo primero y más sorprendente de todo esto es que realmente esa señora era la madre del protagonista. Así que ahora, quien será la víctima de todas las depravaciones sexuales y fetichistas y no sexuales de este cirujano, será su propia madre, a la que no tendrá ningún reparo en hacerle las mayores crueldades posibles que se le pasen por la cabeza. Y de lo cual, obviamente, fardará ante Justine. Pero lo mejor de todo está claro que es lo bien hecho que está. Ese desparramamiento de vísceras, ese goteo de sangre, esa naturalidad a la hora de cortar a alguien sin que se note que sea silicona. Pero esperaros porque lo mejor está por llegar. Esa madre todavía no ha sufrido todo lo que tenía por sufrir. Haciendo una especie de transición con unos dibujos de los años 20 que nos mostrarán cómo parten a esa mujer en dos, cómo estiran, ya que le han cortado la barriga, de la parte de las piernas para separarla de la parte superior del cuerpo, volveremos a lo que es la película normal y nos encontraremos al Dr. Rodrik follándose lo que es la parte inferior de su madre muerta. Esto se verá perfectamente en pantalla, nos lo mostrarán. Está muy bien hecho también y a la vez es muy perturbador. Un señor se está follando la mitad de su madre muerta. Lo más interesante de todo también es que parece que aquí nuestro protagonista por fin va a alcanzar esa virilidad que tanto echa en falta. Por sus caras, incluso por las lágrimas que se le van desparramando de sus ojos, nos da a entender que quizás va a alcanzar ese clímax por fin, pero no sé por qué nos ha dado la sensación al final de esa secuencia que para nada es así, sino que es todo lo contrario, que a pesar de toda la depravación y la superación de los límites sádicos y fetichistas, no ha alcanzado eso que tanto desea obtener. Nuestro amigo el Dr. Rodrik se pondrá a llorar triste porque no lo consigue y aquí volverá la película con un punto onírico de cojones. Y es que Justine se pondrá a mirar con una puerta que acaba de abrirse donde se ve una luz blanca. Se quedará mirando esa luz blanca y se le pondrán los ojos como a Ana en Mártires. Ese color blanco en el que parece que está viviendo una alucinación que por cierto no nos mostrará. Nuestra protagonista, el cirujano, le explicará a Justine que esa puerta y esa luz siempre ha estado ahí, pero que nunca ha cruzado a ella y nunca se ha acercado allí. ¿Para qué iba a hacerlo? Tiene toda la pinta que eso es algo relacionado con el paraíso, con la bondad, con Dios, con el cielo. Algo que para nada le interesa a nuestro cirujano, pero que más adelante sí que despertará la curiosidad de Justine. Pero acto seguido nuestro cirujano también le mostrará su obra maestra, lo que lleva trabajando más tiempo. Y es una especie de bolsa de carne podrida que parece que son pieles cosidas o cuerpos cosidos. Son como partes del cuerpo de distintas mujeres, 26 en concreto según nos comenta nuestro protagonista, de las que ha ido guardando pues ciertos miembros o ciertas partes y que ha juntado todas como en una especie de paquete ahí comprimido de piezas humanas. Vírgenes todas, acabe a aclarar. Y aquí de golpe y porrazo, sin entender muy bien por qué, el médico le pregunta a la Justine si considera que él es mala persona, si realmente siente en él asco y odio para tumbarse en una mesa y que el compañero verdugo que hemos estado hablando le haga un tacto rectal. Le meta los dos deditos por el culo y le saque algo, lo que no entendemos si es la próstata o es parte del intestino. Sí, deditos dice, la verdad es que ya dudo de si realmente eran deditos, eran deditos disfrazados de guantes enormes o incluso la cava metiendo realmente toda la mano y parte del brazo a nuestro loco protagonista. Este señor, como buena representación del marqués de Sade, tendrá una expresión entre dolor y placer, esa mezcla tan extenuante y tan incomprensible para el ser humano de ser disfrutada. Y todo esto, por supuesto, ante los ojos de Justine, que en una de estas habrá recibido un tortazo, se habrá caído al suelo y se habrá hecho con un tenedor que guardará en uno de sus bolsillos para utilizarlo posteriormente. Como dice Rotten, una vez más, se me ha escapado por completo qué es lo que le ha salido por el culo a este señor. Era un poco grande para ser la próstata, pero era un poco redondo para ser intestinos, entonces no sé exactamente muy bien qué es lo que ha pasado aquí. El caso es que nuestro loco sádico se levantará, irá andando así como un poco a trompicones mientras se va sujetando eso que el otro socio le ha sacado. Algo que nos hemos comentado en todo el vídeo y que creo que es importante es el soundtrack. Es la banda sonora de la película. Son todo músicas clásicas, son todo canciones muy conocidas que hemos podido oír desde el show de Truman en Anticristo. Este tipo de requiems y de sinfonías y de orquestas que siempre pegan muy bien para darle un toque un poquito más turbio, melodramático a este tipo de cintas. Muy bien escogidas todas, tengo que aclarar. Me ha gustado cada una de las canciones como se han colocado en esta película. Estaban muy bien integradas, expresaban lo que tenían que expresar, contaban cosas y además acompañaban muy bien a esa narración un poquito clásica y un poquito antigua que tan característica es en esta película. Pero continuemos porque a nuestra amiga Justine no se le acaba el chollo aquí. Un señor que la tenía secuestrada ahora está agonizando con la próstata intestino fuera. Pero queda el verdugo que al parecer ahora que ya está libre él y no tiene al otro controlándole intentará violar a Justine. Además de darle una somanta de hostias en el ojo, una somanta de puñetazos que nos enseña por qué en los flashbacks que hemos visto Justine tenía el ojo morado. Al final acaba dando un golpe así con el puño cerrado en la sien que me ha dolido hasta a mí y acaba dejando más o menos a Justine medio inconsciente. Pero estará lo suficientemente alerta como para coger ese tenedor que ha guardado en su bolsillo y empezar a clavárselo en el ojo a este torturador. Se lo clavará hasta el fondo y además lo retorcerá varias veces para que el otro quede más o menos KO. Todo esto con el ruidito grimoso típico del ojo desparramándose y mientras nuestro minimárquez de Sade está presenciando toda la escena. Nuestra amiga Justine después de sacarle el ojo a este verdugo cogerá una pistola y disparará en la cabeza a nuestro amigo el doctor Rodri. Diciéndole además una frase que bueno probablemente tenga bastante sentido con todo lo que nos han ido contando aquí y es dicha es la gracia acomodando a entender que siempre lo bueno, lo blanco, la pureza, la inocencia siempre se posicionará por encima de la maldad. Pero al final es irónico porque Justine lo que ha hecho es precisamente acabar con la vida de alguien, cuestión que no le honra y que quizás ya no le hace ser tan digna de esa pureza que se le caracteriza. Y fin, aquí acaba la película, salen los créditos y yo como ya sabéis tengo costumbre de mirar hacia adelante a ver si hay escena post créditos. Pues no, el amigo Alex Hernández en Justine lo que tenía preparado no era una escena post créditos, era una película post créditos porque joder los post créditos más largos que yo he visto en mi vida. La verdad que no nos lo esperábamos, de hecho la película acaba así con ese disparo de Justine con la cabeza así dándose a entender que le ha volado, le ha volado la sien a nuestro protagonista y pum, pantallazo negro. Y él y yo ya estábamos mirándonos como muy bien, muy bien, interesante y de repente pum, escena post créditos o mejor dicho capítulo post créditos porque este capítulo dura casi tanto como los que hemos visto a lo largo de la película. La película nos mostrará una serie de imágenes hablándonos de los pecados, podremos ver incluso a una tribu caníbal como están tocando a una persona que posteriormente parece que quieren comerse etcétera. Además de poder ver a nuestro doctor Roderick al parecer pues no ha muerto, simplemente la bala le ha rozado por toda la frente atravesándole prácticamente el cráneo pero superficialmente. Me ha parecido maravilloso no que nuestro cirujano haya revivido, que por cierto nos lo cuentan como diciéndonos hasta él que es un depravado, merece una segunda oportunidad a ojos de la bondad, sino la forma que tiene de levantarse, de tambalearse, cómo le va goteando esa sangre, lo bien hecho que está ese hueco en el cráneo dándonos a entender que se ha volado parte del cuero cabelludo, parte de la piel, incluso parte del cráneo. Y que todo esto le hace estar un poquito inestable, incluso ni siquiera ser consciente de su propia realidad pero lo suficiente como para que vaya a un espejo donde tiene todo ahí su material de cirujano y logre inyectarse algo que entendemos que es algún tipo de medicamento que cortará la hemorragia o que al menos le anestesiará y le aliviará el dolor. Así que las aventuras de nuestro mini Marques de Sade continúan. Y ojo ojito gente, que esto es lo más curioso, antes de que haga justamente lo que ha dicho 5P, primero buscará entre ese, esa amalgama de cadáveres de 26 mujeres que tenía colgadas en el techo para encontrar algo allí. Y es que encontrará un rebobinador de VHS, un rebobinador del tiempo. Este señor cogerá un VHS que tiene allí también, lo meterá en el rebobinador y podrá rebobinar justo hasta el momento donde le iban a pegar el tiro. Lo que no he entendido muy bien es que la herida sigue ahí, luego tiene que curársela y realmente no ha cambiado nada. Creo que simplemente esto es una representación de parte de lo que nos están contando en el diálogo y es que qué pasaría si pudiéramos retroceder aunque fuera simplemente una milésima o un segundo de nuestras acciones, cómo cambiarían las cosas, cómo cambiarían nuestras decisiones y cómo hubiera cambiado nuestra vida. Creo que esta parte de la película, este último capítulo, pretende ser aclaratorio y ofrecerte un conjunto de todos los temas que se han intentado tratar aquí representándolos con imágenes, hablando de los distintos tipos de amor, hablando de los pecados, de la bondad, de la maldad, incluso del paraíso, dando a entender también que puede que estos estén en una especie de limbo o de infierno personal y centrándose sobre todo en cómo es el ser humano. Además que todos estos posqueditos están divididos en tres capítulos también, el amor pervertido, el amor desenfrenado y el amor otro y en ellos podremos ver subcapítulos dentro del gran capítulo que son los siete pecados capitales. La película acabará con un pantallazo en negro donde esa voz de narrador nos explicará un poco el desenlace y dejándonos con las dudas de qué ocurrió con estos personajes. Él mismo lo dice, murió Justin al final, qué ocurrió con el doctor Rodri. Nos deja un poco en el aire todas las sensaciones que hemos tenido en esta película. Y es que es muy complicado resumir todo lo que ocurre en este último capítulo y todas las conclusiones que podéis sacar. Se abarcan varios temas de los cuales se entienden conceptos sobre los que puedes pensar un par de veces y darle un par de vueltas a la cabeza. Algo que sí que me ha parecido bastante interesante es que Justin en ese flashback donde se supone que ya ha sido rescatada y que está siendo cuidada por esa mujer, en un momento dado Justin decidirá matarla, decidirá acabar con su vida y no se sabe muy bien por qué. Parece que esa bondad y esa pureza tan imperturbable sí que realmente ha sido corrompida por todo ese mundo vicioso y libertino en el que se ha ido moviendo. Al final, para mi gusto, creo que la película pretende dejarte con la cuestión en la cabeza de si realmente la bondad y la maldad son dos cosas contrarias o son dos cosas que por todo lo contrario conviven juntas, ya que una no puede existir sin la otra. No recuerdo exactamente cuál es la frase que se menciona al final de la película pero tiene algo en relación a la libertad y si precisamente el uso de esa libertad totalmente desmesurada puede traer buenas o malas consecuencias para el ser humano, malas decisiones en el caso de Justin y en el caso de este cirujano loco ser la máxima representación de la crueldad de los dioses de los tiempos antiguos. Frase que literalmente él dice en cierto punto de la película. Así que en conclusión, yo tengo que decir que Justin es una película que me parece muy atrevida, me parece muy valiente, me gusta que hagan películas con esta temática del Márquez de Sade basado en una de sus novelas pero sí que es cierto que siendo sincero conmigo mismo, a mí se me ha hecho un poco larga, sobre todo a partir de los poscréditos. No veía el momento en que la película iba a acabar, que entiendo que tiene una intencionalidad, que entiendo que la película tiene una razón de hacerse así para acabar de contarte algo que se ha quedado a medias, pero como es cierto y no voy a mentir que yo ya llevaba perdido en esos diálogos desde mitad de la película para adelante, no encontraba forma de concluir absolutamente nada. Aún así, prótesis, interpretaciones, música, la forma de presentar la película, me ha recordado, tenemos la carne y por eso le voy a poner un 8. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece una película que a nivel de conversación y de guiones es un poquito distante y con el espectador, cuestión que por el contrario me atrae bastante curiosamente. Es una película que volvería a ver, la que intentaría centrarme un poquito más en los diálogos porque creo que comentan cosas tremendamente interesantes que además representan con imágenes, unas imágenes y unas escenas muy valientes, muy bien hechas, presentadas con mucho gusto al espectador, del mismo modo que consiguen impactarte y sorprendente. Así que por mi parte sí quedará en un 9. Así que de nuevo muchas gracias a Tetrovideo por mandarnos las películas, recordad que os dejo el enlace a su Instagram abajo para que podáis chafardear todas las películas que tienen en su página web. Gracias a Alexander Hernández, Dan Zapata, Jacqueline y Juan Manuel, los actores y actrices de esta película porque de verdad, repito, creo que es muy valiente hacer ese tipo de cine ya que normalmente no es muy aceptado en ninguna parte y en los festivales ya sabemos que te pueden tratar de depravado a enfermo o cosas peores. Así que desde aquí, muchas gracias. También muchas gracias a todos los miembros, a los Pachons, a los nuevos subs, a los de siempre, a H5P, a los todos, a mí y nos vemos en la siguiente. Tenga, Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!